para mi gusto no necesita químico no le he hecho y al resultado tengo la vista el sabor tamaño está en toda la vista y comparado con los otros qué diferencia se puede notar digamos bueno los gustos vamos a ir a probar pero qué es lo que dice la gente como dijo su compañero las otras tienen gusta a corcho como éstas tienen sabor a frutilla bueno y además además la textura no la textura lo que rinde lo que lo que dura aguanta la fruta madura aguanta una barbaridad y y y y y y y y